En la Universidad de Cundinamarca de Ubaté se llevó a cabo el Día Internacional del Idioma. Veamos algunos apartes de cómo se llevó esta jornada. Era el estrépito de los cañones disparados por el odio de la patria naciente. Libres de tanques y de balas, los helechos abanicaron la risa de los niños. El odio se hundió en las tinieblas del olvido y en Ararán volvió a posarse una paloma. El día que se retiró de la política. El día que se posesionó como alcalde todos lo amaron. Este cuento se me vino a la cabeza en la posesión de un alcalde de Chiquinquirá. Muy amigo aquí del profesor Cavieles para más señas. Profesor Cavieles, ¿eh? ¿Cómo quisiera, señor, que me regalan un rato a preguntarle unas cosas que me están atormentando? Yo sé bien, mi Diosito lindo, que usted en la paz ha ocupado, pero acomódese tantito mientras le voy preguntando. ¿Por qué, dígame, mi Dios, el campo está acabando? El surco abandonaron los que lo venían labrando y los pobres campesinos, desplazados, salen volando a llegar con las ciudades donde viven mendigando. Después de tener tierritas, ranchos, vallitas, embarados, sus perros, sus gallinitas, lo dejan todo botado y les preguntan por qué, pero se quedan callados aunque toditos sepamos que es por el factor armado. ¡Que los violentos, señor, queden todos desarmados! ¡Pa' que en mi Colombia linda, pa' que en mi Colombia linda haya paz por todos lados! Molinos de viento tan espectacular. ¡Oh, guerreros grandiosos, ¿qué hacemos? ¡Hay que luchar! Bueno, vamos a la vaca. ¡Mi querido Caño, ya ladran los perros! ¡Oh, mi señora, mi señora de Lucinea, mi dama! ¡Mi dama! ¡Mi dama! ¡Sí, mi señora, mi dama! ¡Viva! La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas a la Humanidades, les damos las gracias por su asistencia y que haya sido beniclácito lo del día de hoy.